El Servicio de Rentas Internas y su titular Francisco Briones ha empezado un análisis de riesgos tributarios de los ocho candidatos a la Presidencia de la República y sus respectivos binomios. Y dentro de ese análisis han manifestado en el documento de oficio público que hay diferencias en los ingresos declarados frente a los identificados por la autoridad tributaria, movimientos bancarios superiores a los declarados, variaciones patrimoniales no justificadas, diferencias en la contribución post-COVID e identificación de transacciones en paraísos fiscales. Es muy importante que esta información pueda ser revelada al público cuanto antes. Por supuesto, bastante más temprano que la fecha de votación. Es importante conocer si es que los candidatos cumplen con sus obligaciones tributarias, si es que quieren ser presidente de una nación en la cual deben de exigirle a los ciudadanos que paguen sus impuestos de acuerdo a la ley. Tener personas que están incumpliendo, de acuerdo a lo que establecería el SRI, sus propias obligaciones no deberían tener el apoyo popular, sino su escarnio y su rechazo. Combinamos a la autoridad tributaria y a su director, Francisco Briones, a que presente esta información y este análisis lo antes posible para que los ciudadanos puedan hacer una decisión informada y rechazar aquellos que pretenden imponer a los demás lo que no están dispuestos a cumplir para ellos mismos.